Buen día mis valientas, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo acá, si ustedes están diciendo, ¿por qué estás tan cara amor? Como ven en el título, vamos a estar hoy haciendo la reseña de las bases de Natacha Nina. Y yo dije, ¿qué mejor ocasión para hacer mi montadita? Me puse uñas, nada, eso. Voy a estar haciendo esto todo el día porque siento que lo merece. Como esta va a ser una reseña de un producto, creo yo, súper esperado por la comunidad de maquillaje en Argentina. Ya sabemos que Natacha Nina es una maquilladora de República Dominicana, radicada en Argentina hace muchísimos años. Una persona súper importante en el rubro de maquillaje en nuestro país. Y que además tiene una estética muy particular, todo es muy fancy, muy glam. Por eso dije, bueno, esta samaritana va a hacer todo lo posible porque este video, aunque sea, esté digno. Por cierto, mi magia unieril es gracias a Sil, mi amiga de chamacas. Esto no fue canje, yo pagué todas mis uñas postizas. Además de ser una gran amiga, es una mostra. Así que vayan a ver todo lo que hace porque si yo pude, ustedes podrán. Como ven, en este momento estoy a cara lavada, como Dios me trajo al mundo. Porque por supuesto, además de hablar de ingredientes, de cómo se desempeña el producto, de lo que promete y demás, me interesaba hacer como la demo en vivo. Por cierto, antes de empezar, si es la primera vez que me estás viendo, yo soy Lachini, soy maquilladora profesional. Además, soy docente, tengo mi escuela de maquillaje en la Ciudad de La Plata. Y también me dedico a crear contenido en internet. Si me estás viendo en Instagram, no te olvides que si este video te fue de utilidad, apretar el botón este que dice que es como una sola pita para guardar el video. Y no te olvides de dejarme tu comentario acerca de si probaste esta base, si te gustó, si tenés ganas de probarla. Yo sé que hay mucha gente ahí que tenía ganas de ver esta reseña. Y si me estás viendo en YouTube, no te olvides de suscribirte y dejarme tu like y tu comentario también. Gracias. Tengo acá en mi poder las dos bases. En mi caso, yo compré dos, así podía mezclar los tonos. Me conseguí Banana Mama, que es este tono que está acá. Y también me conseguí el tono Morir Soñando. Si no me equivoco, son cinco tonos. El Banana Mama es el dos y Morir Soñando es el cuatro. El tono más clarito, si no me equivoco, se los voy a dejar tal vez por acá, si encuentro la foto. Se llama Coco Loco. Voy a buscar en este momento la gráfica para poder decirles bien las tonalidades de la base. Acá lo encontré. Coco Loco, que es la más clarita, dice que es para pieles claras. Lo que no tengo entendido es si es más que nada para pieles rosadas o para pieles neutras. Lo que veo acá en el swatch me da la impresión de que tiene un subtono bastante neutro. Así que nada, dato. Banana Mama, que es el tono que tengo acá. Es el tono que le sigue, si es el tono número dos, por así decirlo. Y tiene un subtono amarillo. Es más bien como para una piel clara. Después tenemos Piña Colada y Morir Soñando. Piña Colada es una base más oscura que Banana Mama. Tiene un subtono por ahí más neutro, un poquito rosado. Y Morir Soñando es una base más cálida. Yo de hecho, repito, las dos que me compré para mezclar son Banana Mama y Morir Soñando. Que además, Morir Soñando en pieles medias se puede utilizar como contorno, por ejemplo. Y por último, el tono número cinco, que se llama Mama Juana, dice que es para pieles morenas cálidas. Es el más oscuro. Con respecto a lo que promete, dice base de maquillaje, fórmula de textura gel, que eso es real. Y ahora cuando pasemos a charlar de ingredientes después de hacer la demo, les voy a explicar por qué es muy cierto. Resistente al agua, de larga duración, cobertura media-alta, corrige imperfecciones, hidrata sin dejar efecto oleoso para todo tipo de piel y es con vitamina E y antioxidante. Agitar antes de usar, esto es porque al tener el gelificante necesitas como unir los componentes. Tip Natasha Nina y esto me pareció fabuloso. No te olvides de maquillar las orejas y el cuello que también van a la fiesta. Y también, por último, tiene su sellito, que no sé si se llega a ver ahí, que dice que no está testeado en animales. Entonces, voy a pasar a hacerme fugazmente la preparación de la piel. Yo ya tengo la piel limpia. Voy a utilizar para, antes de aplicarme la hidratante, el Skin Booster Reparador de Liderma, que es un producto que a mí me gusta mucho. Tiene ceramidas, es un gran serum para aplicar antes de trabajar la piel. Me lo voy a aplicar en todo el rostro. Qué difícil que es vivir con estas uñas, Dios. Igual estoy chocha, eh. Tengo que decir que me siento una diva. Mientras esto se absorbe, voy a aplicarme contorno de ojos. Voy a estar usando este contorno que me gusta mucho, de Liderma también, que es el Hidrapor. Y una vez que el serum de rostro se secó, voy a aplicarme la hidratante. Voy a estar usando esta crema de A2, que la tengo hace unos meses y me encanta. Tiene también una textura gel que me resulta muy preciosa, porque yo soy una persona que no tolera mucho cremas muy pesadas. Como tengo ganas de ver cómo actúa la base por sí sola, no voy a aplicar ni contorno en crema ni nada debajo de la piel. Sí, por supuesto, me voy a neutralizar la ojera, porque ya saben que esta samaritana tiene la ojera oscura. Voy a aplicar un poquito de corrector en las zonas oscuras de mi cara. Ay, qué bella que es la vida de pronto, cuando te tapan hasta las miserias. Bien, ahora sí, voy a hacer un poquito de zoom, los voy a traer para que lo podamos ver más de cerca. Bien, para que se den una idea, esta es la cantidad que agarré y la voy a mezclar para lograr mi tono. Y la brochita que voy a usar es esta, que es una lengua de gato también de Natachanina, muy vintage, la tengo hace bastante. Y vamos a ver qué... Uy, me gusta la textura. Se ve súper hidratada. Bueno, ¡la magia! La lengua de gato es mi herramienta favorita para aplicar la base porque siento que es la que más cobertura te puede aportar. Por lo que estoy viendo, no sé qué tan necesario sea después de esto ir con esponja, ¿eh? Como que se está sentando súper bien en la piel. Yo acá en el flequillo como que me pongo poquita base, como que la fundo, porque si no, viste que esto se engrasa. Fíjense que ya me hice la mitad de la cara y de lo que había puesto queda todo esto todavía. Me está gustando mucho como se ve. Es rara la sensación porque se ve como... ¿Vieron que al principio se ve como gelificada? Después es como que esa sensación persiste, o sea, no se siente pesada para nada. Pero te ves en el espejo y estás, sí, luminosa, pero no te ves sudada. Creo que a veces con los productos que son como glowy es muy probable que uno se vea como sudado. Pero la verdad es que no y se siente muy ligera. Pero tiene gran cobertura. Antes de sellar, porque quiero ver también cómo se comportan los polvos, voy a poner un poquito de corrector en la agujera. Voy a usar mi corrector Soft Matte Concealer de Nars. Y les digo que voy a usar muy poquito, ¿eh? Porque fíjense que con la base como que... ¿Qué está pasando, Natacha? Voy a trabajar un poquito en la zona que creo que me falta un cachito de iluminación y cobertura. Ahí vamos mejor. ¿Tienen la chance alguna vez en esta vida de invertir en este corrector? Se los recomiendo muchísimo porque tiene una cobertura sublime y a pesar de ser en crema, es muy suave, muy ligero. Y otra cosa que quiero hacer antes de pasar a sellarme es con el tono Morir Soñando, que es el más oscuro, hacerme un leve contorno en crema. Esto lo vi en las redes de Nati, que también lo recomendaba para hacer contorno, así que vamos a probar. Voy a agarrar una mofetita así. Esta es la N25, creo, de Nati. Fíjense como automáticamente le dio como definición. No, gente, estoy amando mi piel. Ya que estamos, voy a utilizar para sellar estos dos pigmentitos de Natacha también, que son el Splendid, que es más dorado, y el Boreal, que es un pigmento parasocial que te caes de culo. Porque tiene como un dejo medio rosado, rose gold, no sé, es como una maravilla. Y con cuidado, porque esto ilumina, que da calambre, hacer la iluminación, la brillación. Me voy a poner también un poquito de rubor, voy a usar este de MAC, que amo fuerte. Es uno de mis rubores favoritos, diría que es mi rubor favorito de todo el año pasado también. Y para sellar el contorno voy a usar el contorno de esta paletita de Ruby Rosé, muy suave, con una brochita angular. Y por último, que me super interesa ver qué sucede, me voy a sellar la zona de la ojera y el resto de la cara que no puse nada, para ver qué pasa, ¿sí? Es una base que tiene mucho glow y quiero ver si se pierde mucho con el polvo volátil y demás. Yo creo que en ocasiones anteriores ya les he contado que yo soy una persona que suda mucho, muchísimo. Entonces al bozo le doy, ahí con la cocaína, Dubri Parejo. Porque si me neutralizo, para no tener bigote, lo mínimo que espero es que esto se quede acá. Acá trato de ir con poquito polvo porque en mi caso yo tengo, no un pliegue, tengo un acordeón yo acá. Voy a terminar el resto de mi cara y vamos a pasar a charlar de la reseña en sí, de los ingredientes, de cuánto cuesta, de dónde la pueden conseguir y todo lo demás. Vamos. Una de las cosas de esta base que más me llamaba la atención es que por los swatches y por lo que veíamos en internet, se veía como una base muy satinada. O sea, los swatches eran muy brillosos. De hecho, yo me hice mis propios swatches cuando recibí las bases y se veían como con mucho brillo. Lo cual te hace dar una idea de que es una base que es hidratante. Pero la verdad que cuando te la pones no se siente súper hidratante, o sea, no se siente sudada. Se siente hidratante, ligera, se nota mucho la textura gel. De hecho, uno de los ingredientes, o sea, el primer ingrediente que se los voy a dejar acá escrito, es un gelificante. Entonces, tiene coherencia que la base sea de esa textura liviana. Pero, a diferencia de la mayoría de las bases que suelen tener esa textura, tiene bastante cobertura. Fíjense que a mí me cubrió hasta el alma y no se siente para nada pesada. Después, la segunda cosa que dice el packaging es que es resistente al agua. Y eso está chequeadísimo. Primero, yo soy una persona que suda un montón. De hecho, si pudieran ver mi set en este momento, tengo dos luces de acá y una luz de frente, más la luz de arriba. Y además de esas luces, estamos en marzo y yo vivo en La Plata, o sea, capital nacional del clima más pesado de la provincia de Buenos Aires. Y mi base está como si tuviera, en vez de el ventilador Liliana en tres, un aire acondicionado de altísima calidad. Y también les voy a dejar acá al costadito un video que hice con los swatches de las bases debajo del agua. Es un video medio cachuso, pero esa base no se movió a ningún lado. Con respecto a otras informaciones, creo que el precio de lista es de $1.500 pesos. Sé que de a ratos creo que sacaron una promoción que estaba a $1.300 cuando la lanzaron, no lo recuerdo. Pero está a $1.500 pesos en precio de lista. Me parece que para una base de maquillaje de calidad profesional está más que bien. Teniendo en cuenta que está súper de acuerdo con el mercado nacional. Y en las bases de farmacia, medio que creo que hoy en día las bases de farmacia están inclusive más caras. Ni hablar de un producto importado. Otro dato importante para que no se asusten. Ustedes la ven así y parece súper pequeña, pero tiene 30 gramos. Que es la medida estándar de todas las bases. Y algo que me parece un poco ñoño, pero es un dato que creo que nunca está de más. Con respecto a sus ingredientes, los primeros 5 ingredientes son los que les voy a dejar acá al costadito. El primero de los ingredientes es un gelificante. Por eso la base tiene esta textura. Y en lugar de ser agua el primer ingrediente que tiene la mayoría de las bases líquidas. Tiene este ingrediente que es un gelificante. El segundo ingrediente que es caprilic triglicérid. Es un triglicérido que generalmente se utiliza o como emoliente. O sea que va a súper hidratar. Y esta es una base muy hidratante. O también a veces se utiliza como espesante. El tercer ingrediente, si no me equivoco, también es un espesante. Y el cuarto y el quinto ingrediente son más que nada los responsables de que la base sea resistente al agua y al roce. Son agentes formadores de película. Este tipo de ingredientes también los charlamos cuando vimos el fijador de maquillaje de todo moda. Los agentes formadores de película básicamente se van a encargar de que justamente eso. Que la piel sea inmune al roce. Así que nada, creo que no me olvide de nada. Ah, sí. Yo la conseguí, la pueden conseguir en la tienda Natacha Nina. En un montón de gente revendedora de Natacha. Yo particularmente en la Ciudad de la Plata la compré en la tienda de María Lizán. Saben que me hace muy feliz que la industria del maquillaje en Argentina siga creciendo. Y esté constantemente sacando lanzamientos. Creo que la industria creció muchísimo en los últimos años. Y no solamente para las personas que consumen maquillaje por gusto, sino para el profesional. Es maravilloso. Yo sé que a veces me pongo un poco nacional y popular, pero me parece importantísimo apoyar la industria nacional. Y están sacando productos un montón de marcas que están súper a la altura. Cada día más. Y nada gente, creo que eso ha sido todo por hoy. Nati, si estás viendo esto, felicidades. Si les gustan este tipo de reseñas y de videitos, no se olviden de dejarme sus comentarios contándome qué les pareció. Qué tipo de producto les gustaría que reseñe. Eso también me sirve muchísimo. Es mucho más fácil crear contenido junto con ustedes. No se olviden de dejar su bello like, de dejar su comentario, de guardar este video si me estás viendo en Instagram. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós.